hola qué tal te doy la bienvenida este vídeo y en el día de hoy hablaremos de una de las plantas que no tengo pero prontamente conseguiré el palo de brasil se cree que brasil debe su nombre al árbol del palo de brasil que jugó un papel importante en la historia temprana del país brasil proviene del término portugués brasa que significa brasa o carbón en cance dente el nombre se refiere al intenso color rojo de la madera cuando se cosecha y se quema a principios de la era colonial el palo de brasil era muy valorado en europa debido a sus características de tinte los primeros europeos en llegar a la región que hoy es brasil fueron los portugueses quienes establecieron una colonia para explotar el comercio de palos de brasil la zona fue apodada tierra de brasil en honor a las especies de árboles valiosas que abundaban en la zona el palo de brasil también conocido como tronco de agua o árbol de la felicidad es una planta tropical perenne originaria de áfrica que puede sobrevivir durante varios años su tronco grueso con anillos marrones le dan un aspecto de árbol tropical pequeño y sus tralgas hojas verdes tienen una pequeña raya amarilla en el centro por su belleza y sus muchas propiedades es una de las plantas tropicales más populares si las siembras en el jardín pueden alcanzar una altura de hasta seis metros mientras que si la mantienes en el interior puede crecer hasta dos metros según el feng shui el palo de brasil es conocido como el tronco de la felicidad porque atrae la suerte para las personas que se mudan comienzan un nuevo negocio o inician un nuevo camino en sus vidas esta planta también se relaciona con la tranquilidad y el buen humor el palo de brasil es tóxico para tus mascotas por lo que debes tener mucho cuidado y mantenerlos lejos de ella ya que pueden experimentar síntomas como vómitos pérdida de apetito salivación excesiva o depresión si llegan a consumirla esta planta no es conocida por sus flores sino por su follaje resistencia y habilidad para purificar el aire interior la planta solo florece una o dos veces y una vez su flor se marchita debe ser cortada como cuidar un palo de brasil la ubicación y la cantidad de luz que recibirá el palo de brasil es uno de los cuidados más importantes a estos no les gustan los espacios oscuros debido a su origen tropical la ubicación ideal es un lugar que recibe luz indirecta durante la mayor parte del día no les pongas directamente al sol porque puede quemarse pero no completamente la oscuridad para evitar que sus ojos se marchiten al seleccionar el lugar donde la vayas a colocar considera que una de sus características más destacadas es absorber la humedad en el entorno y mantenerlo limpio para mantenerse saludable el palo de brasil necesita un clima húmedo de 65 a 75 grados fahrenheit es necesario un suelo esponjoso que tenga un buen drenaje y retenga la humedad tolera riego una vez por semana pero presta atención a sus hojas si ves que se vuelven muy pálidas se secan o empiezan a caerse es una señal de que tu palo de brasil necesita más agua puedes propagar el palo de brasil cortando un pedazo del tronco y poniéndolo en agua hasta que broten raíces para evitar saturar tu planta otra opción sería colocar esquejes directamente en la tierra y regarlo con regularidad las mejores sensaciones para hacerlo son la primavera y el otoyo lo sabías el palo de brasil era utilizado por los indígenas para fabricar arcos es muy apreciado para fabricar instrumentos musicales como violines violoncelos y arcos esta especie fue bastante difícil de obtener y muy valiosa en europa entre los siglos 15 y 16 en ocasiones provenía de asia y se vendía en polvo ya que se utilizaba como tinte rojo para fabricar lujosos textiles como terciopelo que era muy popular durante la era del renacimiento su nombre científico actual es para brasilia echinata pero el pablo de brasil también se conoció como salsepinia echinata bautizado en el 1785 por jem batips lamar para brasilia es el término latinizado del vocablo portugués para brasil que significa palo de brasil se utiliza para referirse al árbol por los exploradores portugueses así como su lugar de origen echinata es el término latino que se traduce como espinoza y eso fue todo por el día de hoy dime si tú tienes un palo de brasil y cómo te va con él yo todavía no tengo uno pero si dios quiere prontamente lo voy a tener en mi casa porque lo tengo en mi lista de deseos hace mucho si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas este vídeo con alguien más y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta entonces